Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a enseñar a resolver el puzzle de las seis espadas electro que rodean un cofre lujoso y que se encuentran en este punto del mapa, en la garganta Musoujin que habéis visto, la forma de resolverlo es muy sencilla y rápida también veis que hay un orbe, este orbe cuando nos acercamos a un orbe eléctrico hace un camino por las espadas pues bueno, el camino os tenéis que quedar con él y tenemos que tocar la empuñadura de las espadas en el mismo orden que el orbe viaja a través de cada una de estas seis espadas si tocamos la empuñadura de las espadas electrificadas con las manos desnudas, o sea sin ningún tipo de protección vamos a pasar un mal rato porque nos va a quitar bastante vida pero esto tiene muy fácil solución, ahora veréis a continuación que a mano izquierda hay un arbusto de esos que nos permiten invocar electro granos o electro granos y con esto ya estaremos protegidos al 100% ahora lo que tenemos que hacer simplemente es tocar las espadas en el orden en el que las toca el orbe si el orbe ha ido muy rápido para vosotros en este vídeo pues simplemente seguid el orden que estoy haciendo yo y se va a desbloquear el siguiente paso que yo tampoco me lo esperaba pero bueno, primero explico que ya veis que me ha quedado una pendiente de tocar no hay ningún tipo de problema, ya veis que queda esta electrificada pues volvemos a coger la protección, las otras ya están sin electrificar y simplemente tocamos la que quede o las que queden y lo que os decía, me ha sorprendido porque no me esperaba a estos enemigos yo ya me esperaba al cofre pues bueno, simplemente los tenemos que derrotar y podremos abrir el cofre lujoso espero que os haya servido este vídeo nos vemos en el siguiente hasta luego